hacer clic en la campana para recibir notificaciones y darle un like a este vídeo si les gusta vamos a hablar de cómo instalar la aplicación HBO Max que ya está disponible en la región de latinoamérica en nuestro Amazon Fire Stick de una manera muy fácil y sencilla sin necesidad de instalar otras cosas la aplicación HBO Max ya está disponible en la región o el App Store de Estados Unidos como ustedes pueden apreciar y como nosotros tenemos configurado nuestro Fire Stick a la cuenta de Estados Unidos lo vamos a instalar directamente del App Store y aquí es donde viene la parte muchos quizás lo habrán hecho pero cuando tratan de acceder a la aplicación puede que tengan algún problema sin embargo con la VPN que les recomendamos van a ver cómo se puede eliminar este problema de manera muy sencilla ya ven que lo hemos instalado así que vamos a darle a abrir a lo que es la aplicación y vamos a esperar a que cargue y como ustedes pueden ver nos está tirando un error porque reconoce que estamos en la región de latinoamérica pero este dispositivo tiene una cuenta de Estados Unidos así que aquí es donde viene la magia vamos a utilizar la VPN que siempre recomendamos en nuestros vídeos vamos a buscarla la pueden obtener en los vínculos en la descripción de este vídeo con un descuento o en las tarjetas es esta que está aquí recuerden usar los vínculos vamos a entrar a la aplicación y vamos a escoger cualquier servidor en Estados Unidos y le vamos a dar a conectar como ustedes pueden apreciar nos encontramos en la región de Panamá en Centroamérica y ahora estamos en Estados Unidos y vamos a regresar otra vez a la aplicación de HBO Max para que reconozca que estamos en Estados Unidos y nos permita acceder al contenido la primera vez ahí lo pueden ver que ya nos está dejando entrar sin problema alguno gracias a la VPN que está simulando que estamos en Estados Unidos esta es la manera más fácil y sencilla de instalar la aplicación HBO Max en sus dispositivos Amazon Fire y Fire Stick si ustedes tienen una cuenta de Amazon de Estados Unidos y tienen el dispositivo en Latinoamérica otras personas que asociaron una cuenta de Amazon de Latinoamérica a su dispositivo Fire Stick no van a encontrar la aplicación de HBO Max y ahí el problema y como ustedes pueden apreciar ya reconoció estamos en Estados Unidos así que le vamos a dar a sign in o a registrarnos y vamos a utilizar nuestro teléfono celular y vamos a ingresar a la región de Latinoamérica utilizando el código que ustedes pueden ver ahí y el vínculo que está ahí que es hbomax.com-tvsignin y es decir vamos a registrar este dispositivo en nuestra cuenta y lo vamos a vincular y lo vamos a hacer muy sencillo muy fácil sin problema alguno y sin gran complicación muchos están buscando aplicaciones de terceros tratando de instalar la aplicación de HBO Max como una APK y esto no necesariamente es la mejor manera de hacerlo sin embargo aquí le estamos enseñando la manera correcta y sencilla de hacer esto sin mucho problema vamos a esperar unos minutos a que reconozca que ya accedimos perdón a nuestra cuenta de HBO Max de Latinoamérica desde nuestro dispositivo móvil y ya registramos el equipo así que una vez que lo reconozca nos debe cambiar la imagen en la pantalla y nos va a aparecer el perfil de nosotros para ingresar vamos a esperar unos segundos a ver si funciona y debe cambiar en cualquier minuto porque ya pudimos registrarlo en nuestra cuenta de Latinoamérica y como ustedes pueden apreciar ya lo identifico ahora aquí está el problema cuando tratamos de ingresar a nuestro perfil como estamos en la región de eeuu con la VPN nos dice un error que hay problema para acceder y aquí es donde tenemos que regresar al menú principal del Fire Stick nuevamente y vamos a apagar la VPN porque queremos que reconozca que estamos en Latinoamérica así que nuevamente vamos a la VPN la apagamos o nos desconectamos y vamos a acceder otra vez a la aplicación HBO Max desde nuestra región que es Panamá vamos a entrar y le vamos a acceder al perfil y vamos a esperar unos segundos para que reconozca que estamos en Latinoamérica y nos debe dejar entrar sin problema alguno como ustedes ven ha funcionado la manera más fácil y más sencilla de instalar la aplicación HBO Max en sus dispositivos Fire TV y Fire Stick en Latinoamérica si los tienen activados o asociados a una cuenta de Amazon de eeuu que es la mejor manera de activar su dispositivo porque les da acceso a toda la gran cantidad de contenido en los dispositivos Fire Stick como ustedes pueden ver en los Fire Stick inclusive de Latinoamérica asociados a una cuenta latina perdón no pueden instalar la aplicación HBO Max porque no está disponible aún sin embargo si lo asocian a una cuenta de eeuu podrán acceder aquí les vamos a enseñar brevemente lo que es el perfil como ustedes pueden ver nos fuimos a nuestro perfil en la parte de arriba y vamos a enseñarles que ustedes pueden ver ahí lo dice Warner Brothers Latinoamérica así que ya tenemos nuestra cuenta vinculada nuestro perfil podemos crear un pin para control parental lo que son los subtítulos el tamaño y el color que queremos si queremos ver lo que hemos o borrar lo que hemos estado observando información de privado personal términos y condiciones y aquí está la información de nuestro Fire Stick que como ustedes pueden ver lo tenemos activado como si estuviese en eeuu pero estamos en Panamá en Latinoamérica así que vamos a regresar a enseñarle cómo cambiar los subtítulos lo demás lo pueden ver muy fácil muy sencillo vamos a ver esta película por ejemplo vamos a probar con cualquiera de estas le vamos a dar a acceder y ustedes van a ver qué carga y en la parte inferior derecha van a ver un iconito que al lado del botón de play que dice subtítulos le dan ok y pueden escoger el idioma y los subtítulos así que ya lo saben esperamos que este vídeo haya sido de su grado no olviden suscribirse a nuestro canal y darle un like al vídeo muchas gracias feliz fin de semana